¿Cómo evaluar la satisfacción del servicio en los propietarios de mascotas? Los centros veterinarios, al igual que cualquier otro modelo de negocio, prestan un servicio. Y hacer encuestas de satisfacción son muy importantes para corregir o mejorar procesos a nivel interno o externo de las instalaciones. La recomendación es que lo hagas fuera de consulta. Si lo haces allí mismo, lo más probable es que recibamos siempre buenas noticias. Y esto no es tan bueno aunque parezca que sí. Ambos sabemos que esa encuesta no va a ser diligenciada de manera consciente. Entonces se puede hacer, mientras se toman las muestras, el propietario sale y va llenando la encuesta de satisfacción. Para estimular al propietario a que realice esta encuesta, tengo varios consejos. Uno, que solamente tengan de 3 a 5 preguntas y que sean de escoger. No le pregunte su nombre. Vaya el grano con las preguntas. Cuarto, permita que esto sea privado. Es decir, que exista una caja donde se colocan estas encuestas. Estos datos se toman y se evalúan semana a semana. Ya que no podemos permitir que un proceso tenga resolución después de un mes, después de un año. Porque vamos perdiendo cada vez más clientes. Leo en los comentarios si de pronto se me pasó algo. Sígueme para más consejos.